La mañana en el rumbo del país, el rumbo de la mañana con la mujer dominicana, tenemos con nosotros al doctor José Brea, es el presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología, así es, así es, bienvenido, buenos días, gracias. Domingo y Francia, antes de tu pregunta, porque tú eres la que manda en esto, pero mira, hace como dos meses o tres, tres meses, entrevistamos al doctor, ustedes recuerdan, el doctor hizo una proyección de la vacuna y de la posibilidad de los laboratorios que estaban desarrollándola, no se hablaba todavía de vacunas en términos de programas de vacunación, sino que ya estaban en fase de desarrollo final, la tercera etapa de estos sueños. Pero de inmunización. Doctor, ¿y usted acertó? ¿Lo tenía pendiente para, si no pegaba a desollarlo ahí mismo, pero usted pegó? No, gracias por la invitación. Yo creo que cuando emitimos juicios, lo hacemos en base a un análisis. Y hasta el momento, la idea no es pegar, yo creo que orientar. Y hasta el momento, todo lo que hemos dicho, y así me lo, algunos compañeros médicos me han dicho que me han seguido de una manera u otra, pues yo creo que estamos dando una información basada en lo que uno ve. ¿Tiene perfil para ese ministro de salud, doctor? No, en lo absoluto. Usted tranquilo, ¿eh? No, no, no. Que no toque esa tecla, ¿verdad, doctor? Doctor, ya estamos entrando en la fase 1D, que implica en estos momentos vacunar personas especialmente de 68 a 69 años. Incluso se ha dado visto bueno para que los acompañantes también sean vacunados. ¿Cuántas personas van y qué estaría, cuál sería la segunda etapa o fase? Bueno, primero saludar grandemente la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, por supuesto, a todas mis grandes compañeras y todo lo que tiene de esta, en este día que celebrar, porque es una, más bien es una celebración. Bueno, fíjate que yo creo que la población de adulto mayor ha dado una, un ejemplo enorme a toda la población y comentaba los otros días que una persona mayor que, que todo el tiempo iba a un grupo de amigas, de comadres y decía que estaba en contra de la vacunación, que no se quería vacunar. Bueno, cuando empezó la vacunación, la primera que fue a vacunarse fue ella. Cuando la esperaron, le dijeron, oye, fulana, pero tú a todos nos decías que no te ibas a vacunar. Y dice, no, es que si no hablaba de eso, no me invitaban al café, que ustedes siempre me invitan. Entonces, yo creo, yo creo que la gente ha respondido de una manera increíble y yo creo que el principal problema aquí o detalle o reto es las llegadas a las vacunas, porque ha habido no solamente toda una apertura, sino que de la parte privada o de la parte universitaria o de la parte de clubes o de la comunidad. Ha habido un apoyo abriendo centros de vacunación que yo creo que en este momento habría que, que parar. Sencillamente hay que parar porque mucho, mucho hemos hecho con la, la vacuna que nos llegó de CoronaVac. Doctor, disculpe, ¿a qué se refiere cuando dice hay que parar? De abrir centros en este momento, porque si tú empiezas a calcular, ya llevamos, hay que ver qué decisiones va a tomar el gobierno. Teóricamente, en el día de hoy, debió haberse parado la vacunación, teóricamente, me hago entender. Si yo voy a guardar la segunda dosis y ya hemos puesto unas trescientas cincuenta y tantos mil dosis, estimo yo, con el fin de semana o en el día de hoy, entonces si usted guarda están las, todas las que llegaron. Me hago entender. Aunque se supone, doctor, que estarían llegando dos millones de vacunas entre el 15 y el 22 de marzo, es lo que ha anunciado. A eso voy, si usted está seguro de que van a llegar el día 15 y 25, usted puede seguir. Pero luego de ahí hay que sentarse a planificar bien en este sentido, porque tenemos que guardar la segunda dosis de una misma vacuna. Y mire cómo no falló Pfizer. Bueno, realmente yo creo que Pfizer habló del primer momento de julio. Mi preocupación era que el pueblo dominicano recibiera. Y recuérdate que te decía en aquel entonces que iba a haber un atascamiento de las vacunas, donde la mayor parte de los países de mayores ingresos la iban a acaparar. Y es lo que ha sucedido en este momento, no hay la menor duda. Yo creo que fue una buena decisión y una buena salida la adquisición de esta vacuna, CoronaVac, y además es una de las vacunas con menos efectos secundarios que hay en el mercado. Y eso ayuda mucho que cuando se comienza una vacunación masiva, el hecho de que haya menos efectos secundarios, hay una mayor adherencia. Además, comenzar en una población muy frágil, muy frágil como los envejecientes. Recuérdense, o los adultos mayores. Me gusta más el término de adultos mayores. Recuérdense que un adulto mayor está en un momento que todo puede suceder. O sea, son personas. Mucha vulnerabilidad. Exactamente. Entonces, siempre que se ponen vacunas en otras partes y suceden fallecimientos, pues se asustan porque están en la edad que pueden fallecer por cualquier cosa, en cualquier momento. Pero fíjense que ya llevamos unos ocho días, siete días, con trescientos y tantos mil. Y los reportes que hay son muy buenos. Eso no quiere decir que no ocurra nada y no se investiguen. Pero yo creo que no hay ningún tipo de problema porque yo he venido siguiendo mucho estas vacunaciones masivas que se han estado haciendo con esta vacuna en Brasil y en Chile. En Chile ha sido de manera espectacular. Y la comunicación que tengo con mis colegas es que ha sido muy bien. A excepción de algunos detallitos, más bien de planificación o de confusión, ha ido muy bien. No han tenido problemas con los efectos secundarios. Son los esperados. Patricia y Ricardo, discúlpenme porque no quiero dejar inconclusa una idea. Usted decía, doctor, que la segunda dosis tiene que ser de la misma vacuna. Eso quiere decir que si alguien se puso la India, tiene la segunda dosis que ser India. Si la primera dosis es pechina. AstraZeneca, AstraZeneca. Bueno, pero para que la gente pueda entender el origen. No, porque si mañana llega AstraZeneca de México o llega AstraZeneca. Pero ella por intigar, porque ella sabe que es AstraZeneca. No, yo la entendí. Yo la entendí. Recuérdense, no, pero yo creo que ella. Tiene que ser la misma, doctor. Eso es lo que dice Fran. La misma, pero yo creo que la salvedad. Hay que aclarar que independientemente no se puede producir la vacuna en un solo sitio. Se están produciendo en grandes comunidades en diferentes sitios. Es como una marca. Lo único que tienen las mismas regulaciones. El hecho de que lo importante es que se haga en un centro con todas las regulaciones. Quería preguntarle ahí mismo, doctor, perdón, Francis. Mire, la base de la vacuna es la misma en toda parte. Es RNA. Y si eso no es. No, explíquelo esa parte. Porque la vacuna china, me dice el hijo mío que ni dolor le dio. No, no, no. Un año que se le está explicando esto y todavía no lo entiende. Date quieto, que no es contigo. Estoy hablando con un facultativo. Adelante, doctor Brea. José, José, te agradezco que le hayas dado esa barrida con escoba a Ricardo Nieves por estar diciendo que tú pegas a un científico como tú. No, no, pero pegar es una palabra para que el pueblo entienda esto. Es un reconocimiento al doctor. Que no solo en este programa, lo entrevistamos en El Despertador también y hizo proyecciones que se han dado. Yo quiero felicitarle a usted. Sobre la base de la vacuna. Perdón, Domingo, que estamos hablando de ciencia. No estamos en chisme. La base de la vacuna. Sí, hay una que es ARN en Zajero, que es la de Pfizer. Hay otra que es adenovirus. Toman un adenovirus y en esta, en 26 o el 5, también la rusa es así. Y la que está colocándose ahora es la tecnología ya que la conocíamos, que es inactivada. Se toma el virus completo y se inactiva. Entonces tiene menos efectos secundarios. Por supuesto, va a haber unas más, con mayor eficacia que otras. Pero ojo, eficacia es una cosa y efectividad es otra. Y ya que está exponiendo, hay que explicarlo. La eficacia es cuando está muy bonito todo. Este luchador o este boxeador muy bonito bajo televisión es un ring en condiciones bien probadas, bien agradables. Pero cuando ese boxeador o luchador sale a la calle, puede ser un gran luchador o boxeador callejero o no. Y eso está sucediendo. Y estamos viendo, por ejemplo, que la misma vacuna de AstraZeneca y estamos esperando detalles también de Sinovac, de Brasil y de Chile, ha dado en la calle mejor efectividad que su eficacia. Ahí está la prueba en Escocia. Entonces eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Cuando sale a la calle es que se prueba realmente y ahí es que se llama efectividad, no eficacia. Eficacia en el laboratorio, efectividad en el terreno. Gracias, José. Gracias, José. Hace tres meses le decía yo a Ricardo Nieves y a Domingo Pai que si a mí me pusieran una, me pusieran la de AstraZeneca. Porque yo quiero el virus. ¿Te pusieron? La de AstraZeneca, la que nos pusimos, los médicos. Porque yo decía, a mí que me pongan el virus atenuado, el virus muertecito, porque esa es la que menos tecnología lleva y la que menos complicación genética tiene. Period. Y yo he aprendido con José en los 20 años en la radio que siempre participa. No hay un año donde José no participe con nosotros. Bueno, doctor, finalmente, ¿ganará el premio Nobel la señora Katarín Caricola, húngara, que hizo el descubrimiento de la RNA como base? Bueno, yo creo que hay que juntar a todos los que han podido, vamos a decir, producir, hacer una vacuna efectiva, o sea, de las nuevas, de las nuevas plataformas. Yo creo que todas. Si hay premio Nobel en uno o dos años, debe ser compartido. Pero hay un detalle que siempre, en relación a lo que tú estás diciendo, tengo una preocupación y quiero manifestar a ustedes, para el mes de abril, finales del mes de abril, principios del mes de mayo, probablemente tengamos una tercera ola. ¡Wow! ¡Cómo, doctor! ¡Wow! Estar vigilando eso. ¿Hace mucho de eso, doctor? He dicho probable. Bueno, sencillamente uno analiza. Primero, vacunaciones masivas. Ustedes vieron ayer las fotos, como en los barrios populosos y en otros lugares, el distanciamiento no se ha llevado. Entonces, es como unas pequeñas votaciones. Segundo, hay una flexibilización del toque de queda. Vamos a estar prácticamente de lunes a viernes, todo está igual, si podemos saber. La gente no sale antes de las cinco de la mañana, la gente generalmente un lunes o martes no está en la calle o miércoles después de las doce de la noche. O sea, que prácticamente es abierto. Y tercero, algo que me preocupa muchísimo es la Semana Santa. En todas partes donde ha habido una situación, el año pasado, días previos de Semana Santa, en una conferencia que dimos de vacunología, yo dije que había que suspender la Semana Santa, y todo el mundo se quedó así. Se suspendió no solamente en el país, en el mundo entero. No estoy diciendo que hay que suspender la Semana Santa, eso hay que sentarse. Y hay cuartos, si hay inicio de clases, que yo entiendo perfectamente que hay una gran presión. Por eso, cuatro detalles me hablan que puede haber un aumento en finales del mes de abril. A este hombre que... Probablemente no igual que esta segunda ola que estamos saliendo. Pero puede ocurrir. Puede ocurrir. A una, José. Y este hombre que ha pegado todo esto. No, 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 no. Pero ahora yo no quiero pegar. Ocho de marzo. Ocho de marzo. Atención, Isidro, graba esto. Te doy cien a cincuenta que no va a pasar ninguna ola. Ya el virus terminó. Yo no quiero, yo no quiero. No, no, él está hablando de una probabilidad. Y la probabilística es una rama, una vertiente de la ciencia. Incluso lo que estoy hablando de los médicos. Estoy con esto llamando la atención. Tien a cincuenta que no se da y me la juego hoy. Domingo. Por eso que te haya problema y lío. No quiero hacerlo contigo y no soy médico. Domingo, aconsejalo, Domingo, que no coge cabeza. Yo no cojo cabeza, ¿no? La idea no es ser agorero. Sencillamente, llamar la atención a los centros de vacunación. Llamar la atención. Doctor, una pregunta tonta ahí. De alguien que no sabe nada y que además es bruto. No, nunca. Las preguntas son todas válidas. Doctor, ¿y la inmunización de rebaño? Oye, claro. Bueno, lo que pasa es que si tú te pones a ver, estamos apenas con una dosis de la vacuna. Y esa dosis de la vacuna, ya nadie ha recibido una segunda dosis. Y después que tú recibes la segunda dosis, es 14 días después que tú empiezas a tener una inmunidad más o menos adecuada. Uno, a usted conseguí una inmunidad de rebaño. Estamos hablando que tenemos que tener vacunada con dos dosis a unos 5 millones de dominicanos de los 7.8 que hay que vacunar. Pero todavía estamos un poco lejos en ese sentido. José, ¿y los 3 millones que ya le ha dado? Bueno, hay que vacunarlo. No, no, pero esos 3 millones que le ha dado, que cumplen un ciclo típico, básico, biológico del virus. Yo estimo, tú y yo hablamos del 10%. Yo estimo probablemente un millón, un millón y tanto. ¿De quién? Pero de todas maneras, recuérdate que hay dos situaciones. Muchos tienen ya 6 meses, 8 meses, que es lo que se plantea que tú probablemente tenga una inmunidad adecuada. Y segundo, está por ahí, que no podemos quitar, y no quiero crear incertidumbre, la llegada de una mutación de escape, de una variante. Se habla que la inglesa ya está aquí. Entonces, te voy a decir que está en este momento dando un poquito más duro en el joven. Y esta variante está afectando más a las personas de menos de 50 años. Entonces, ellos también son muy, muy diseminadores. Estamos echando un pleito, estamos en guerra. Y yo lo que simplemente quiero, como dice, advertir para que todos tomemos medidas en este sentido y que no flexibilicemos nuestra medida de seguridad ni relajemos el hecho de que estemos vacunados. Hay que seguir. Yo siempre he dicho la misma expresión. Aguantémonos un poquito más. Yo sé. Gracias, doctor. Explica económicamente, socialmente, laboralmente, escolarmente, pero aguantémonos un poquito más. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias.